Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos de nuevo con la serie de vídeos sobre LLM Ops y continuamos trabajando con el Toolkit OpenVINO de Intel. Hoy vamos a ver otro caso, otro tipo de modelo que es el cómo hacer detección de tipos, tipo gráfico en texto con un modelo que es un derivado, es un modelo entrenado con un dataset específico para este caso. El modelo originario es un distilber base y luego ha sido entrenado con un dataset especializado que es el dataset Neospell. Ahora pasaremos a ver los detalles. En principio lo que vamos a hacer es cargar el modelo. Lo podemos cargar y usar de dos maneras. Al ser un modelo que sigue el formato Transformers podemos usar la librería Optimum para cargarlo con la clase adecuada para este tipo de tarea que es Token Classification y como bien sabéis, utilizando Optimum tenemos las clases equivalentes para cargar un modelo y crear una pipeline que hace Token Classification y tenemos las clases equivalentes para poder cargar y transformar los modelos a OpenVINO directamente integrados. Optimum es una extensión de la librería Transformers y esto se hace de una manera muy sencilla. Es la manera, digamos, si el modelo sigue la arquitectura o sigue la API de Transformers podemos utilizar la librería Optimum y esto es la forma más sencilla. Creamos una pipeline del tipo de trabajo o el tipo de tarea que queremos solucionar con el formato adecuado, en este tipo, en este caso la OV y creamos la pipeline y usamos el modelo. Luego veremos la segunda opción que es utilizar el framework de OpenVINO y hacer la conversión y luego utilizar el modelo convertido pero en este caso sin la pipeline creada con la librería Transformers. O sea, la opción recomendada es la primera por la sencillez y obtienes las dos ventajas la conversión al formato IR y con la posible cuantización como ya hemos visto en casos anteriores siendo un transformer es muy sencilla hacer la cuantización en caso de que fuera necesario este modelo no es muy grande son unos 200 200 déjame ver un segundo bueno, lo vamos a ver pero vamos, son unos 248 megabits de modelo un modelo pequeñito muy pequeñito para lo que solemos ver comparado con otros Transformers o LLM esto es un modelo digamos enano entonces bueno no tenemos un gran problema en ejecutarlo ni en CPU ni en GPU ni en ningún o sea, la opción de transformarlo a IR es sencillamente para luego poderlo ejecutar o en sistemas embebidos o en un smartphone o incluso o en hardware de muy bajas prestaciones ¿no? bien como siempre he creado un output que luego subiré al repositorio y bueno os paso un poco la descripción de lo que estamos haciendo el modelo es un modelo que sea como os digo está disponible en Hugging Face ya está entrenado podéis hacer vuestro propio entrenamiento también el dataset también está disponible y os da una 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 descripción de cómo podéis usarlo con un modelo propio que vosotros elejáis siempre y cuando podáis hacer token classification que es de lo que se trata al final lo que está haciendo aquí con el dataset es crear el dataset está creado una forma sintética y bueno pues lo que hace es entrenar un modelo con tokens correctos y tokens incorrectos al final es un como se dice es un simple clasificador el dataset como os digo se llama Neospel Neospel es es un toolkit que está creado este es un es un toolkit que en principio se puede usar para 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 uso particular de forma gratuita si lo piensas usar de forma comercial tienes que llegar a un acuerdo de licencia y de uso el dataset si no he leído mal puedes usarlo sin ningún problema y puedes entrenarte tu propio modelo como es este que vamos a usar nosotros aquí que es el que venía tenemos en la documentación también de OpenVINO y bueno pues es bastante simple de usar y como os digo ha sido es un es un modelo base de Stilber y ha sido entrenado o se ha hecho un fine tuning con el con el con el dataset de Neospell podéis ir a los detalles aquí tenéis la información de como de como se ha hecho todo y bueno entonces paquetes que necesitamos os los paso aquí yo ya lo tengo todo instalado en el entorno como estos días estoy aquí dando o sea haciendo los vídeos de sobre OpenVINO pues todo lo que necesito ya lo tengo instalado si sois nuevos al canal o no habéis visto vídeos anteriores os recomiendo echar un vistazo pero bueno en principio te descomentáis estas líneas y con esto ya os instala todo lo que necesitéis que bueno por un lado tenéis aquí Difusers OpenVINO el NNCF para hacer la cuantización que es otra librería de de Intel OpenVINO y NNCF son librerías de Intel esta es para hacer la cuantización y esta es para hacer la transformación la transformación a formato VR que es un formato propietario de 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 Intel sencillamente pues como veis es transformar el modelo original el SafeTensors o el modelo de Pythorx a un modelo a un binario que contiene los pesos y las vallas del modelo y el XLM que sencillamente pues es un fichero de metadata que te describe pues cada una de las capas pues esta es una capa de atención está la capa de entrada el tipo de dato que tiene 64 etcétera etcétera el modelo cuando tú transformas a IR pues hace una comprensión una compresión que en algunos depende del tipo y de la arquitectura que esté hecha pues es más tiene un ratio mayor o menor en algunos casos incluso el modelo queda exactamente igual en tamaño al modelo original porque no se hace compresión o no o no logra hacer compresión utilizando el el paquete Optimum vamos a ver si lo encontramos Optimum aquí lo tenemos de Hugging Face el modelo este este paquete que es parte como ya lo dices una extensión de Transformers y que te permite Transformar más que Transformar si bueno Transformar porque como veis lo que hace es transformarlo al o sea tiene unas clases ya dentro del paquete que te permiten transformarlos a distintos formatos que están optimizados para correr en distintas plataformas como la de NVIDIA EM Intel Intel está haciendo muchas cosas ahora la trae New Inferencia de Amazon TPU Google y estas dos que que no tengo ni idea de lo que son y bueno ya echar un vistazo cuando tenga tiempo pero como bien sabéis este mundillo de la Inteligencia Artificial y los y la guía generativa cambia tan rápido que es imposible seguirle la pista a todo y luego también otros Open Source Integrations como es el ONNX que también hemos hecho bastantes ejemplos en el canal y Sporters esto es para TensorFlow Lite perdón Sporters y TensorFlow un NX o TensorFlow Lite es para correr modelos TensorFlow en dispositivos también pequeñitos esto para teléfonos móviles y todo esto se suele utilizar y esto no tengo ni idea ver Transformers y Torx FX es el 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 framework similar a TF Lite o sea que bueno esto ya está incluido en Transformers o sea que como os decía al principio es el modelo el modelo elegido o la opción si lo si tienes esta opción yo te la recomiendo que la uses porque es la más sencilla de usar como veréis ahora como veréis ahora en el en el ejemplo simplemente cargamos el modelo y le damos un pad y hay unas clases las clases que vienen para cada uno de los frameworks con la que es compatible por ejemplo aquí estamos cargando Optimum Intel Open Minnow pues todas las clases que hay en en Transformers hay la clase model for token classification esto es una de las clases que tenemos vamos a copiarla podemos hacer una búsqueda incluso y veréis lo que es entonces como veis es una clase de de para hacer token classification y la equivalente para el el Open Minnow es simplemente ponerle una OV delante como veis aquí entonces simplemente aquí si ya habéis hecho el modelo lo que hacemos es lo cargamos desde el desde el directorio este si ya lo habéis transformado y si no lo habéis transformado con la misma clase lo cargáis desde el Hugging Face Hub y lo salváis aquí ya este salvado si vais a tipo director pues ya veis que es en formato IR una vez que ya tenéis el modelo en IR pues se construye la Pipeline exactamente igual que se construye con el con el modelo original esto por eso os digo que la que es la el método recomendado aquí los creamos una un un método para 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 digamos marcar los tipos detectados aquí le he puesto unos colorines para que veamos que que donde están los tipos como vais a ver aquí y aquí pues hay un ejemplo con una serie de errores y bueno como veis aquí el modelo funciona bastante bastante rápido veis aquí bueno pues ya veis que en 38 segundos pues nos ha detectado todos estos errores que en principio pues son los que los que tenemos en el en las en las sentencias como veis el la precisión esto también nos lo marca aquí el modelo está se ha dado una una un performance muy muy bueno o sea no es perfecto pero vamos pues está casi casi la la precisión recol y el F1 score son realmente fantásticos ya los quisiera muchos modelos tener esta estas estos números eh pero bueno también depende mucho del tipo de 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 problema que estáis enfocando bien ahora el siguiente el siguiente caso es pues utilizar el 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 propio OpenVINO para para transformarlo como veis el modelo PyTorch tiene 248 y bueno el el transformado con OpenVINO 124 3 si lo si lo si como se dice si lo utilizáis con Optimum la transformación prácticamente no tiene compresión de acuerdo o sea que dependiendo cual sea vuestro objetivo pues bueno aquí realmente lo que lo que está haciendo además utiliza todas las ventajas a ver si lo sé para explicarlo correctamente si utilizas el Optimum digamos que el Optimum es una librería general que se integra con varios frameworks y bueno pues lo que hace es digamos la simple transformación si utilizas la clase en particular de OpenVINO pues vas a lograr que la optimización para este framework en concreto sea muchísimo más óptima y como veis la transformación reduce el tamaño del modelo bastante más ¿por qué? pues porque digamos el Optimum está digamos es una herramienta más es una librería más de integración que la que no el directo el framework de OpenVINO que lo que hace es una vez que lo salvas en el en el formato adecuado pues en el formato IR pues además te lo comprime porque vamos estás trabajando con la librería directamente aquí en realidad lo que hace es tomar el modelo y convertirlo como veis aquí aquí lo cargamos con la librería de Transformers y aquí creamos el core de OpenVINO y lo convertimos convertimos el modelo que lo tenemos en este directorio en ModelDIR Pythos Model y lo y bueno cuando lo transformas con el OpenVINO pues tienes que pasarle un ejemplo para un ejemplo bastante sencillo bueno le pasas un con el tokenizer le pasas un texto y retornas los tensores Pythos y bueno y luego lo salvas como veis aquí los objetos creados son exactamente los mismos que con el Optimum pero optimizados más optimizados quiero decir y luego para hacer aquí obviamente como no tenemos la pipeline de Transformers no la tenemos que construir esta es la desventaja entonces para construirla aquí lo que hacemos es cargar el modelo compilado y nos creamos una serie de funciones helper pues para hacer la inferencia para hacer la clasificación de los tokens para luego ir creando listas de los tokens que están bueno todo lo que nos hace la pipeline ahora lo tenemos que hacer nosotros con distintos con distintos métodos de ayuda es lo mismo que al final cuando la ventaja que tiene de pasarlo a la pipeline es que todo esto te lo ahorras pero bueno aquí trabajas un poco más pero bueno estás trabajando con un modelo mucho más pequeño vais a ver también que es tan pequeño el modelo que mira el tiempo son 0.43 aquí y en el otro pues es 0.38 incluso o sea que en principio pues tampoco tampoco es que ganes porque bueno necesitamos aquí hacer un proceso una lógica más compleja en la cual tenemos que ir iterando token a token y creando listas de token esto hace que se retrase el el procesado que se introduzca en una serie de 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 pues por el procesamiento extra que estamos haciendo pero exactamente como vais a ver es el mismo texto se produce los mismos la misma detección pero el tiempo es mayor incluso cuando el modelo es más pequeño también es cierto que este tamaño de modelos que no tiene impacto en una cpu o sea es tan pequeño que bueno prácticamente no tiene impacto el en el que utilicemos el uno el otro en la cpu o sea es exactamente lo mismo lo que sí que nos tiene más impacto es que esta esta lógica que se ha creado aquí pues no está tan optimizada como la propia pipeline de que nos que nos da transformers y bueno en principio aquí al final estamos tenemos que iterar como veis pasamos la sentencia al tokenizer tokens to words luego hacemos inferencia o sea la inferencia la tenemos que hacer una a una o sea perdón por sentencia sentencia y luego tenemos que estar los tipos volvemos a reconstruir las sentencias y luego bueno hay que iterar a través de todos los errores como hemos hecho arriba y se hace la impresión de nuevo como veis el proceso es sencillo aquí no estamos haciendo corrección como en el vídeo anterior que hemos subido al canal en el que se hacía detección de errores en una sentencia y luego la corrección con otro modelo en este solo hacemos la detención pero vais a ver aquí en este caso pasamos de nuevo y ya lo tenéis 0 40 segundos y lo mismo un tema interesante que bueno pues tiene muchísimas utilidades en la vida real al final estas cosas tan sencillas estos modelos tan sencillos pues luego tienen un montón de utilidad en incluso para uso personal pero bueno en un tema en una oficina todos estos tipos de modelos aunque ya sabéis que hay muchísimos modelos que hoy día los tenemos integrados en el en el propio word en el propio en open office en todo esto pues hay modelos que ya que ya están integrados en las propias herramientas y nos nos agilizan este tipo de cosas pero bueno en principio pues también veis que se puede hacer pues para algo que os desarrolléis vosotros o se desarrolle para una para un tema particular que no tengas en el cual no tengas acceso pues a un editor de texto o a una herramienta ofimática como pueda ser el word o el open office y eso es todo espero que os haya valido que os haya servido de algo este vídeo gracias por por ver este vídeo hasta el final y nada como os digo siempre dadle un like si os ha servido para vuestro trabajo para vuestro entrenamiento por cualquier razón por la cual estáis viendo estos vídeos o simplemente por curiosidad y nada de suscribiros al canal si no estáis suscritos darle un like hacer comentarios compartirlo con amigos y colegas para ayudarme a crecer en youtube gracias un saludo hasta pronto 2 2 2 3 3 Gracias.